Hola amigas, buenos días. El día de hoy es Día del Padre. Yo voy llegando, le traje sus regalos a la Rechis. Le tiene que dar a mi abuelito, a mi papá y a su papá. Aparte chicas, el día de hoy es el cumpleaños de mi papá, entonces bueno, vamos a ver qué hacemos. Ya estamos listas con nuestros regalos. A ver los regalos. ¿Sí te acuerdas a quién le vas a dar cuándo? Este mi abuelo here. Ajá. ¿Está en papá? Ajá, ¿y este? Me la voy a ver. Vamos. Mi abuelo here primero, eh. Ajá. ¡Abuelo here! Están allá abajo, vente. ¿Se lo doy? Sí. No vayas cerrando. ¿Eh? No vayas cerrando. ¡No! ¡Ah! Este... No, no, no. ¡Ay, qué raro! ¿Y bien? Tú me abres, ¿no? Ajá, yo te abres. ¿Este es mi abuelo irregular? Ajá. ¡Abuelo, Lesslie! ¡Op! ¡Ahhh! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Dile, pues ábrelo, abuelo! ¡Pues ábrelo, abuelo! Dame un beso. Otra vez. Dile feliz cumpleaños y feliz día del padre del abuelo. No importa que seas un desmadre. No importa. ¿Se viene, papá? ¿Se viene, papá? ¡Ay, mira! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Felicida, papá! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Horale! ¡Horale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A un cuarto! ¡A un cuarto! ¡Cantó. ¡Viva a uno! A ver, ahora que don Willy abra sus regalos. ¿En serio? Ay. ¿Somos nosotros? ¿Y dice que me llamas? Sí. Ay, muchas gracias, Reggie. Me gusta. ¿Me amas mucho? Ajá. ¿Cómo? ¿Ya sabes escribir? Sí. Gracias, Reggie. No voy a aguantar mi vida. Y el otro está acá. ¡Oh! ¡Qué buen gusto! Una camisita. Mira, bien guapo, como un cholo. Gracias, Reggie. Y acá, ¿qué hay? Sí, acá. Ah. Mira. ¡Ah! ¡Se ve chida! ¿Cuál me pongo, Reggie? ¿Te pones ahorita? ¿O así no quedó? ¿Ahorita mejor cómo va? No. Esta. Pero ahorita va a parar. No, porque la va a ensuciar. ¿Qué? Ahorita te pongo. Ahí viene, ahí viene el abuelo. Corre. ¿Este es? Sí. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Dile Felicidad del Padre, abuelito! ¡Muchas gracias a mí! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Uuuh! A ver, a ver. A ver. ¡Métase más para acá, señor! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Es para que siempre tengas tu café calientito. ¡Uy! 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 ¡Uy, abuelito! Amigas, como pueden ver, el día de hoy es el día del padre. Entonces, pues venimos a visitar a mi papá, aparte también de su cumpleaños. Entonces, venimos con ellos. Y ahorita donde ellos viven, hay una feria. Entonces, ahorita vamos a ir a la feria, a dar la vuelta. Va la Richis adelante con sus abuelos. Bien emocionada. ¡Hola Richis! ¡Hola Fernan! ¿Cuál es el trabajo? ¿¡Ah?! Ya me voy a subir a sanar, eh. Jamás. ¿Eh? Jamás me voy a subir a sanar. ¡Ya fui valiente muchos años! ¿Ya? ¡Ya fui valiente muchos años! ¡Es verdad! ¡A mí me tu casa en mi rojo! ¡A la próxima! a la próxima esperamos que te sigan sin miento y siganselas pasando en lo mejor rojos en las zonas que vayan a parar hasta que se botan gente parado y no tengan nada bien y ya estamos más fuerte vamos a pasar a levantar la manita carrito, carrito, carrito se agarra siempre por si vuelan Regina, ¿qué estás haciendo? fuerte, ¿eh? fuerte, mi amor no, no, gracias gracias a ver, ¿de dónde? fuerte, se agorra de frío no, de navidad ¡ah, ya! 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 aviéntalas fuerte fuerte ¡eso! ¿qué escoges de esto? mira, este es una... es un pizarrón una pañalera para que trae tu pañal y tu bebé un teléfono de plástico una... una... es uno para colorear con tus crayolas y una muñeca deforme ¿este? ¿este? una aplazada hola, Regis ¿este? ¿te toca la campana? oh, vas en el tren es que vamos rápido ¿y yo? ¿cómo iba el capítulo? grande árbol hola, hola grande ¿y esto? así es el puede pero más corta ¡trae igual! mira, mira, nada ninguno le hacía 10 otro cabrón ¿qué es que le trae? ¿es que le trae? ¿10? Más abajo, amigo. Más despacio. ¿Puedo ir al otro juego? No, está bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y todo esto, chicas. El día de hoy, pues ya, nos regresamos a la casa. Ahorita vamos llegando. Ay, siempre que llego me da mucha flojera porque... Tengo un montón de cosas que hacer. Traigo ropa. Entonces ahorita tengo que acomodar toda la ropa de Regis. Porque ya se fue a quedar casi todo el fin con ellos. Y entonces ahí ya le mandé mucha ropa. Y ahorita tengo que llegar... Bueno, tengo que doblarla. Tengo que lavar alguna. Y pues sí, chicas. Aparte, tengo el bote de ropa sucia casi lleno. Porque como aquí donde vivo ha hecho mucho frío, ha llovido mucho. Entonces, como no tengo secadora, pues la ropa no se me seca. Y no puedo lavar bastante porque pues si no se me... Se me acumula mucha ropa mojada y pues no me gusta eso, chicas. Entonces, bueno. Tengo que estar lave y lave a cada rato. Y pues sí, amigas. Ahorita, chicas. William acaba de pedirnos una pizza para comer. Entonces ahorita vamos a comer pizza. Una rebanadita. Y también traje... Porque el día de ayer comimos barbacoa y quedó mucha. Entonces traje. Y iba a hacer unos tacos dorados. Pero William ya me ha pedido la pizza. Entonces probablemente la usaré para cenar. O tal vez para el día de mañana. Pero sí, chicas. Ahorita me toca apurarme un poquito. Como les digo, acabo de echar a lavar ropa. Y pues tengo que doblar la ropa de las redes. Vean. Esta de aquí es la maleta que se lleva. Entonces, bueno. No les había mostrado, pero en este ropero pues ya tengo aquí su ropa. Nada más que lo doblé y la saca. Entonces, bueno. Aquí hay ropa. Y de este lado también, chicas. Ahí le tengo como que todos sus vestiditos colgados. Y bueno. Ahorita lo que voy a hacer. Pues es este... Sacarle toda su ropita para empezar a acomodarla. Doblarla. Y pese a amigas. Todo eso, chicos. No. 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 Estoy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé qué pizza pidió. Según yo es de quesos. Qué rico. Entonces, bueno, chicas, vamos a comer. Y pues, ahorita les muestro qué más voy a hacer en todo el día porque tengo muchísimas cosas que hacer. Pero bueno, chicas, voy a comer. Amigas, ya pasó un rato y ahorita les quiero mostrar porque pedimos un poquito de despensa. Y les voy a mostrar lo que fue lo que pedimos. En esta ocasión no la pedí en justo. ¿Dónde la pedimos? Corner Shop. ¿Corner Shop? Sí. Es una app que se llama Corner Shop. Y la app, bueno. Es que no les había mostrado, pero compramos un nuevo foquito. Y ahorita les voy a mostrar cómo funciona el foco porque está muy chido. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar qué fue lo que compramos. Ahora vamos por partes. ¿Vas a grabar? Sí, estoy grabándote. Ok, lo voy a llevar para acá. Combro parte de leche, pequeño. ¿Vas a grabar? Sí. ¿Qué como ya? A ver, ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa? Agregamos como si es que eres producto de julio regalado. Esto, bueno, es una app que se llama Corner Shop. Y la compramos, bueno, la pidió William en Soriana. Entonces, bueno. Aquí hay tres paquetes de servituallas. Un paquete de leches. Tres jugos. Como les decimos, hay tres por dos en Soriana. Entonces, bueno. También pedimos donitas. Estas donitas ya les había dicho ya que... Ya les había dicho yo que estas donitas nos gustan mucho porque saben como a las de Krispy Kreme. Si no es que más ricas, de verdad saben muy, muy ricas. Y bueno, como les digo, jamón, frijolitos. También pedimos avena. De estas pidió William, ¿cuántas? Tres. Igual tres. No pedimos mucho porque estamos probando la aplicación. ¡Un mini quesito! ¡Un mini quesito! Cuidado acá porque le va a quedar a las mamás, ¿no? Tortillas. Creo que ya, ¿verdad? No, falta. ¡Ay, joder! Y papel de baño. Igual por qué. Entonces, bueno. Ahora sí pedimos lo que es un pan bimbo. Un paquetito de huevo. Filadelfia. Donitas. Lechitas para las rechis. Estos que igual estaban al tres por dos. Que son ades de soya. De manzanita. Las leches. Papel de baño. Servitoyas. Tortillas. Estos son bolillos, ¿verdad? Sí. Y jamón de papa. Y así, chicas, lo pedimos en Corner Shop. Y bueno, amigas, como les dije, pedimos un nuevo foquito. Es ese que está allá. Y les quiero mostrar cómo se utilizan más bien las funciones que traen. Y bueno, este foco se llama... ¿Cómo se llama? Wizz. Wizz. Y lo chido o lo que nos gustó de este es que, vean. Se le pueden cambiar los colores. Y como les decía, a este foco le puedes cambiar los colores. Vean. Rojito. Verde, azul. Rosita. Pon tu favorito, Riti. A ver. La rechis. Oh, se ve muy bien. A Regis le encanta el verde. Y trae así como que más cositas como que le puedes poner. Acogedor. Igual le ponen la intensidad. Y también le puedes poner como de que... Luz nocturna. Que está suavecito. Así como cuando ya te estás relajando. Viene una película y se pone suavecito. Y está muy padre, amigas. Queremos comprar, de hecho, como que para Atenam. Para todos los focos de la casa. Porque también el foco normal, el foco amarillo de luz blanca. Alumbra súper bien. Y siento que la casa luego está muy oscura. Entonces con estos focos, pues, se ve mejor todo. Hola, amigas. Buenos días. Como pueden ver, ya es otro día. Me acabo de bañar, chicas. Dije, me voy a bañar. Para andar limpia todo el día. Sentirme como que más productiva. Y así porque el día amaneció de flojera, amigas. Está lloviendo. No sé si se alcanza a ver, pero... Está lloviendo. Entonces, este... Pues cuando llueve... No me dan ganas de hacer nada. Entonces, a Regis igual ya la arreglé. Ahí ya la bañé en la noche. Y ahorita ya la arreglé. La peiné. La puse guapa. Y pues sí, amigas. Como les decía, me acabo de salir de bañar. Y ahorita ya me voy a poner a hacer de desayunar. Porque ya nos dio hambre, amigas. Entonces, bueno. Me voy a poner a hacer de desayunar. Y ahorita les muestro qué voy a hacer. Porque ni yo tengo idea. Miren, amigas. Ya me decidí. Voy a hacer huevito con jamón. Entonces, aquí ya tengo prendido mi... Este, nada más que le voy a poner aceitito. Y bueno, pues eso es lo que vamos a desayunar, chicas. Vean, amigas. Ya vamos a comer. Hice el huevito con jamón. Frijolitos. Y ahí viene aguacate. Ya ni hay salsa. Y William hizo un licuado de plátano. Y ya voy con el segundo vaso, amigas. Y pues ya estamos comiendo. A Regina le acabo de servir. Y ya se lo va a acabar. ¿Por qué ya vas a acabar? Porque me gustó. Amigas, ahorita acabamos de venir al tianguis. Vamos caminando. Las tres. Amigas, como pueden ver, vamos llegando aquí a la casa. Vamos de rápido al tianguis. Terminando de desayunar. Y pues sí, chicas. Este, les voy a mostrar qué fue lo que compramos. Lo primero que compramos fue... ¿Qué es esta orejita? Mi juguete. Pero es como le... Helicóptero, 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 helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Le compro un helicóptero. Aquí tengo todo lo demás. Y bueno, les voy a mostrar qué viene en esta parte. William compró una cinta gris. Sinceramente no sé para qué ver, pero compró una cinta gris. ¿Para qué? Para pegar una sombrilla que tengo. Ah, pegar una sombrilla. Me compró esta, que es galleta de arroz, pero es de miel. Se me antojó bastante. Entonces, bueno, me compró esta. Me la voy a comer al ratito. A la leche se le antojaron estas barritas. Este... Bueno, que son como de granola. El controlito. ¿Dónde está el controlito? A ver. El jitomate. ¿Para ahorita lo ocupas? Iba a ser de largo. ¿Las, cómo se puede? Pues sí, pero no sabe igual. La rechis... Disculpen. La rechis también pidió un controlito. Es un llavero. No sé para qué. Sin ni usar llaves, pero bueno. Sin control. Traje ajos, porque ya no tenía aquí en la casa. Entonces, compramos ajos. Esta playera. Es de Chanem, chicas. Es de... Es de playera. Y yo esta. Esta playera que... Es un basic, pero... Me gusta mucho, este... Como que la textura que trae. Y aparte, yo ya tengo una. Sí, no sé si ya la hayan visto. Es como color beige. Entonces, pues, en negro está súper bien. Me gusta mucho el corte. Está muy bonito, chicas. Que se la mueve. A ver, me la voy a probar. Entonces, bueno, pues, está muy cómoda. Y les digo, es un básico que puedo utilizar con muchas cosas. Me gusta mucho, amigas. Bueno, amigas, pues, ya me la probé y ya vi si me queda. Y ahorita, pues, ya me toca apurarme. Tengo que hacer de comer. Creo que ya les había dicho, no me acuerdo, pero voy a hacer arrocito rojo. Voy a calentar un pollo que tengo ahí, que es como estilo Kentucky. No sé Kentucky, pero es estilo Kentucky. ¡Bienísimo! Sabe mejor. Según nosotros, sabe mejor al Kentucky. Entonces, bueno, ahorita lo voy a calentar, amigas. Y voy a hacer el arroz. Pero ahorita les grabo. Miren, amigas, ahora sí ya vamos a comer. Ya no les grabé todo el proceso de la comida porque andaba bien apurada, pero bueno. Hice arrocito y yo me lo serví primero, puro arrocito, porque me lo quiero comer con un plátano. Me lo iba a comer con un plátano, no es cierto, ya tengo más. Pero, pues, sí, a Regis le serví su pollito. Arroz. Tiene su pollito y tiene arroz. ¡Ajá! Está toda sudada porque andaba juega y juega. No, no andaba juega y juega. Esto me siento ejercicio. No la crean. Y a William, pues, así, guarde este pollito con arroz y se lo va a acabar. Puré de papa y ensalada. Yo ahorita, pues, ya me sirvo el puré y el pollito, chicas. Pero me quedó bien rico mi arroz. Ya pasó un rato desde el último clip que vieron, pero, pues, es que en la tarde, la verdad, no hicimos nada. Entonces, por eso ya no les grabé. Pero bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este vlog para que no quede muy largo. Aparte, tengo muchos videos que tengo que editar, que ya quiero que vean. Muchas cosas que contarles. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en este nuevo vlog con nosotros. Muchas gracias a todas por acompañarme, por ver mis videos. Y, pues, sí, chicas, muchísimas, muchísimas gracias. Y, pues, sí, amigas, no olviden, por favor, pasarse por mi Instagram que les va a estar apareciendo por aquí. Recuerden que ya siempre estoy más activa y, pues, siempre les cuento todo lo que hago. Estoy subiendo historias de todo lo que hago. Entonces, vayan a seguirme aquí. Vayan a seguirme también por allá, amigas. Y, ahora sí, chicas, nos vemos en el próximo video. Adiós.